Un referéndum que se celebrará el diumenge, día 1 de octubre, d'enguany. No caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad. 2017 ha sido un año convulso a nivel político, sobre todo si has vivido en España a partir del 1 de octubre. La inestabilidad y la polarización del debate territorial nos ha expuesto a una tensión permanente, especialmente a quienes nos interesamos por esto de la política y sus entresijos. Al final, la opción más fácil y lógica fue... La desconexión total o parcial de la actualidad política se convirtió casi en una necesidad si se querían evitar discusiones estúpidas en cenas familiares y derivados. Y aún así me quedaba la sensación de encarar el final de año con un sabor amargo, cargando con la certeza de que la reconciliación y el entendimiento estaban más lejos que nunca. Hasta que el 28 de noviembre llegó a mis manos un regalo de Reyes anticipado. Super Mario Odyssey evade la tendencia de un sector, el del videojuego, cada vez más maduro, complejo y preocupado por desarrollar y transmitir mensajes profundos. En lugar de eso, se conforma con emitir un estado de ánimo, alegría. Le hemos reclamado a la industria y a sus creadores que sean capaces de mojarse políticamente, que empapen sus obras con su personalidad y unas ideas comprometidas y atrevidas. Y agradezco que ese esté siendo el camino a seguir. Pero en un contexto en el que la cotidianidad grave y pesada se pelea día a día por taladrarte la cabeza, haciéndote creer que ocurre algo capital a cada segundo, cuando en realidad no pasa nada, en ese contexto se agradece la candidez de Nintendo, que en este 2017 no me ha dejado grandes cuestiones sobre las que reflexionar, pero sí que ha sido capaz de comunicarme sensaciones y experiencias puras. Descubrimiento y aventura en marzo y alegría y felicidad en diciembre. Porque Super Mario Odyssey no es solo la satisfacción de completar un nivel o ejecutar bien un salto. No es solo que Nintendo haya creado por enésima vez un juguete que responde a nuestros deseos más infantiles de experimentación. Es que cada detalle, cada zona, cada animación, polígono y cuadrícula están dispuestos con el objetivo de hacerte sentir bien. Goombas vestidos de novia, las reacciones de Mario, un perro con sombrero, todo está ahí para que al terminar de jugar acabes la partida con una sonrisa de oreja a oreja. Puede parecer, por lo dicho hasta ahora, que Super Mario Odyssey ha sido mi refugio en este final de año. Una huida de la realidad más grisácea hacia un mundo de colorines, el reino de la equidistancia. Pero nada más lejos. Lo que me empujó fuera del debate social fue la bajeza del propio debate. Y si valoro la experiencia de Super Mario Odyssey es porque me ha supuesto una reconciliación total con el presente. La prueba de que, si se quiere, siempre hay un camino más sencillo, feliz y luminoso. Y es que aunque la aventura del fontanero no acuda a grandes cavilaciones para justificar sus piruetas imposibles, sí que hay un mensaje que se filtra entre su deseo constante de hacernos sentir bien. La diversidad como punto de partida del entendimiento y el respeto. Durante mi viaje a bordo de un sombrero volador he conocido distintos reinos, sus habitantes y problemas. Y es al final, superado ya el juego, cuando los lugares visitados adquieren su verdadera vida. Cuando cada reino pasa a convertirse en una fiesta multicultural donde la cooperación y la fascinación ante lo diferente actúan como el pilar de la convivencia. No es casual que Mario tenga un folleto que recoge las peculiaridades y costumbres de cada región. Ni lo es que se pueda vestir con el atuendo típico de la zona. Super Mario Odyssey es la inocencia necesaria para limpiar la mirada de una serie de memeces que amenazan nuestra convivencia. Nos anima a ver que otro tipo de realidad es posible de la forma más llana e inocente y fue sin duda la mejor manera de acabar el año que se ha ido o de empezar el que viene. Así que, desde Letterboxd, feliz 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!